Yo soy César Montesinos, estoy llevándole a ustedes todo lo detalle de lo que acontece en esta zona. El transborde de mercancía que se sigue realizando a través de los puntos fronterizos de Dajabón y Maní y otros de la zona fronteriza. Nosotros tenemos un control total aquí para pasarle mercancía comestible y de higiene al pueblo haitiano que realmente tiene muy poco. Mientras que las autoridades militares junto a Salud Pública mantienen las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus. No tiene nada que hacer, es mejor que se mantenga en su casa. Yo soy César Montesinos. Saludos, les habla Peter Pablo Mateo desde San Juan de la Maguana. El toque de queda en la fecha festiva por el Día Internacional del Trabajo se cumple de forma casi total. Por primera vez hasta el inicio de la medida, anoche ninguna persona fue detenida por desoír el decreto que busca evitar la propagación del COVID-19. El cumplimiento de la población se dio casi a la par con una jornada encabezada por el ejército, donde además de cánticos de alabanza, los militares fumigaron, entregaron mascarillas y llamaron a la población a quedarse en casa. A pesar de no ser laborables, se observaron filas humanas en supermercados y tumultos en el mercado principal de San Juan de la Maguana. El ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas informó de un nuevo caso del COVID-19, con lo que suman 80 los registrados en la provincia, 5 recuperados y 3 fallecimientos acumulados. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Héctor Abreu, casado desde Azoa de Compostela. Según el ministro de Salud Pública, esta provincia ya registra más de 80 casos positivos de esta enfermedad. A pesar de ser diaferiado, tanto los supermercados como el mercado de este municipio lució abarrotado de personas la mañana de hoy. Finalmente, diversos sectores están criticando la actitud por parte de la población, ya que se condigieron no quieren darle cumplimiento al toque de queda. Señalan el esfuerzo que hacen los miembros de la policía y del ejército para hacer cumplir esta disposición. Buenas noches.